La exposición Personajes y miradas, que está formada por obras de la colección Circa 20 Pilar Citoler, nos muestra un recorrido a través del arte del siglo XX, el arte internacional. Las primeras obras se inician en las primeras vanguardias y la exposición finaliza con el arte más actual. El hilo conductor de la exposición es el retrato, la figura, y en torno a él podemos ver los momentos trascendentales y los personajes trascendentales, los artistas más importantes de todo el siglo XX. Esta exposición, además, es una historia del arte, del arte del último siglo. Se inicia con las primeras vanguardias, podemos encontrar obras de los artistas más importantes. Picasso, que para algunos autores es el artista que rompe entre la tradición del siglo XIX y el XX, marca el inicio del arte contemporáneo. Henry Moore, Le Corpusier, Kipschitz, Niki Sanfal, Tingeli... También, alrededor de los años 50, hay una importante representación del arte pop, desde el equipo crónica en el plano español, hasta Larry Rivers o Andy Warhol, el rey del pop con un retrato famoso o de sus famosas marilines. También está el grupo Cobra y, como representantes del informalismo español de posguerra, están dos componentes del grupo El Paso, que son Antonio Saura y Pablo Serrano. Otros artistas importantes es el Bacon, la obra de Bacon, que tengo a mi espalda, este tríptico en el que encontramos estas figuras medio humanas, medio animales, que de alguna manera nos ponen frente a la desolación y la soledad del hombre contemporáneo, que él quería reflejar, la transvanguardia italiana, representada por Enzo Cucchi y por Sandro Chia. Y a partir de ahí, como esta colección ha ido evolucionando, se ha adaptado a las nuevas tecnologías, al vídeo, a la fotografía, que también están muy presentes en la colección y en la muestra. Y así podemos encontrar obras de Fonjuberta, de Mappeltor, de Alfrediar, e incluso de la fotografía contemporánea más importante japonesa.